Muy buenas a todos chicos, estamos en el canal, soy Alex y hoy chicos vengo a traer una noticia de que, de Fortnite esto viene en la de esta oficina de Fortnite la, 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 por Twitter, vale la, la, la de esta oficina de Fortnite que es una cuenta oficina de Fortnite, vale y chavales, pues se viene actualización en todos los digitos y estamos día 23 me parece que es la actualización en modo de juego viene el día 25 y por ahora, pues, tenemos dos noticias que es la de Martillo Thor, vale que es esto que las todas están sujetando la skin del pez, vale y esto puede significar de que las, las armas de los Vengadores las podamos coger todo el mundo y y hace como una batalla en la propia en el propio Battle Royale, vale eh, por ahora me parece que era un modo de juego no me entraba bien, tenemos la, el Martillo Thor y el, el escudo de Capitán América, que está aquí y, bueno este es nada más es un video cortito crean nada más que decir de que ha salido ya la de esta la, el Martillo de Thor, vale y el escudo de Capitán América dentro dos días lo veremos dentro del juego en un, en un evento será y estoy muy campeado también por la película de Endgame que la voy a ver claramente y, bueno, pues no sé si sacarán más armas no sé si estará también pondrán también a Thanos de usar guanteletes de Thanos y meterán algo de, de, de Iron Man no, no sé, vale eh, por ahora solo tenemos dos imágenes que es la de Thor y la del Capitán América que, bueno, chavales pues cuando esté aquí en modo de juego nos veremos en el canal de YouTube que es donde voy a subir esto haciendo directito Fortnite probando el evento y, chavales os espero a todos porque esto es un vídeo cortito era para deciros de que esta imagen ha sido hace cuatro horas o sea, hace cuatro horas yo estoy grabando cuatro horas después cuando me he enterado claramente así que es eso, chicos deciros eso deciros de que se viene se viene la de esta de los Vengadores y dentro de dos días cuando saquen el nuevo evento así que deciros esto, chavales espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima chao